La incautación se produjo cuando los marinos de Colombia detectaron una lancha que navegaba de forma sospechosa en la zona. De inmediato, se activó una unidad de reacción rápida de la estación de Guardacostas de Buenaventura, que procedió a realizar la operación de interdición marítima. Un total de 992 kilogramos de estupefacientes fueron incautados por unidades de la Armada de Colombia durante el desarrollo de operaciones de control y seguridad marítima integral, a bordo de una embarcación tripulada por tres sujetos de nacionalidad costarricense, cuando se movilizaban por aguas del Pacífico Centro. La interdicción inició cuando unidades de Armada de Colombia detectaron una lancha que se movilizaba de forma sospechosa. De inmediato, el personal naval desplegó una unidad de reacción rápida de la estación de Guardacostas Primaria de Buenaventura. En el lugar, se hallaron diferentes bultos con presunto material ilícito. Debido a las adversas condiciones meteomarinas, la lancha se hundió. Posteriormente, el personal militar aseguró a los sujetos de un total de 38 bultos que contenían 935 paquetes, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de la estación de Guardacostas Primaria de Buenaventura. En el lugar, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de Judicial, CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la prueba de identificación preliminar homologada PIPH, la cual arrojó positivo para marihuana con un peso de 960 kilogramos y 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Los tres individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación